Seguimos con la perrita que al final se hará piso en los papeles, que es lo que hacen los perritos en los platos. Bueno, venga. Ahora me gustaría presentaros a Mugwadatur. Si es una mujer no tengo inconveniente. Pues claro que es una mujer. Bueno, no te pongas así. Mugwadatur también puede ser nombre de hombre o de agencia de viajes. Le he caído bien. Puede ser. A mí me suelen gustar morenas, menos en la cama. Ahí no distingo colores. Como sueño con la luz apagada. Pero más curioso es comprobar como las personas que sí que responden a esos ideales de belleza lo tienen más que me está haciendo cosquilla. Este al final va a llegar donde no. Qué fuerte, tonta. Perdón, perdón. Llevo yo aquí cuatro años picando piedra y llegan aquí el perrito y lo está comiendo todo. Es que tiene la lengua bastante más suave. Ya. El objetivo de este calendario es promover la adopción y luchar contra el abandono de mascotas. Solo en 2008 unos 150.000 animales de compañía fueron recogidos por asociaciones como El Refugio. Muchos otros no tienen tanta suerte y mueren atropellados o son sacrificados. Es que le pesa la cabeza. Es que le pesa la cabeza. Estaba soñando. Se la estaba sujetando que le pesa. Venga, venga, venga. Vete al rango. Se queda feito, ponmelo a mí. No te morro los perros estos. Dame un primer plano al perrito para que le vean lo guapo que es. Mírale. Yo tengo más nariz que el bicho, ¿eh? Él no tiene directamente. Yo de tocha estoy sembrado. ¿Entonces lo tiene para adentro? Este perro se metió con un lado. Al abrir la puerta le hemos dado. Bien, Beatriz. Yo ya estoy concienciado contra el abandono. Cuando se cansaron de mí lo de Telecinco me abandonaron a leer la sexta. Y todo porque a veces mordía a Ana Rosa Quintana y una vez intenté olele el culito a María Teresa. Esa criatura, por favor, que acabo de romper con Tais Villas y la estoy echando de menos. Bueno, venga, un fuerte aplauso a Beatriz Montañé. Que no me hagan caso. Gracias. Ya lo decía Charles Lawton. Ni niños ni perros en los planos. Ni niños ni perros.